Música Intuitivo, colorido, espiritual y profundo, son conceptos que definen el arte del ruso Vasily Kandinsky, mismos que lo ubicaron como pionero de la abstracción lírica y el expresionismo en la pintura. Para muchos, la belleza de sus obras moró en la riqueza cromática, la simplificación y la fascinación por la naturaleza y sus formas. Estudió Economía, Etnografía y Derecho, con una carrera prometedora dentro de la abogacía y siendo nombrado profesor asociado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Dorpa, Kandinsky decidió dejar todo atrás e iniciarse en el arte. A los 30 años comenzó a estudiar pintura en Alemania, en la Escuela Privada de Antonas B. y luego en la Academia de Bellas Artes de Múnich. A la par de sus estudios, mantuvo profundas reflexiones sobre el arte y el vínculo con el yo interior, mismas que materializó en diversos escritos como De lo espiritual en el arte y El almanaque del jinete azul. De igual forma, la música siempre estuvo presente en su vida, tanto que llegó a comparar a la pintura con el arte de la composición de música. El color es la tecla, el ojo es el martillo, el alma es el piano, el artista es la mano que con una u otra tecla hace vibrar el espíritu del ser humano. Entre sus influencias artísticas se cuentan a los pintores Monet, Faux y Matisse, así como al compositor Richard Wagner y a la teósofa Elena Blablatsky. En 1902 se expuso por primera vez con la Secesión de Berlín y realizó sus primeras gilografías. De 1903 a 1907 viajó por Europa hasta que finalmente se instaló en Marnau, en las faldas de los Alpes. Ahí pintó una serie de paisajes que lo hicieron darse cuenta de la importancia de las figuras y los colores, hecho que lo llevó a la conquista definitiva de la abstracción. Durante la Primera Guerra Mundial se trasladó a Alemania donde se nacionalizó y desempeñó labores dentro del Departamento de Bellas Artes del Comisariado Popular de la Educación y como profesor por un largo periodo en la Escuela de la Bauhaus. En un periodo de menos de 10 años, Vasily Kandinsky pintó unas 300 acuarelas y al menos 160 óleos, muchos de los cuales se quedaron en Alemania, donde fueron destruidos por los nazis que los consideraron degenerados. Vasily Kandinsky nació el 16 de diciembre de 1886 en Moscú y murió el 13 de diciembre a los 77 años de edad en París. Notimex.